Más de 20 millones de reproducciones en YouTube y dos número uno en las radioemisoras españolas. El grupo Canario de Efecto Pasillo vive un año lleno de éxito. Porque es que no paramos de hacer cosas, no paramos de crecer en España, también se están recibiendo noticias ya desde Sudamérica y bueno, esto va increciendo y da un poco de miedo a veces pensar con lo rápido que está yendo. El grupo ahora de gira por España para promocionar su segundo disco, El Misterioso Caso D, no olvida su primer éxito, Pan y Mantequilla, un tema que ya tiene una versión en holandés y que está pegando fuerte en América Latina. Nos llegan noticias de que ha sido número uno en Perú, de que está sonando muchos países de Latinoamérica y es una canción a la que estamos agradecidísimos. Nacidos en la isla de Gran Canaria, sus fans latinoamericanos tienen problemas para reconocer su origen. Pero en ningún momento piensan que somos españoles, siempre piensan que es eso, o puertorriqueños o venezolanos. Tras terminar con su tour por España, el grupo viajará a Latinoamérica, donde esperan repetir el éxito con el sencillo Panquetón, actualmente en un prometedor puesto 14 en las listas de popularidad. Un poco de panquetón, yo sé que voy a curarme De las heridas de mi corazón, de esas que me hiciste a...